¿Quién se va a hacer? En la página de la Cielo. En la página de la Cielo. Sí, ya no, ya no, 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 no. Buenas noches. En esta ocasión tenemos el homenaje mensual de los pensadores liberales. Estamos celebrando el mes de la libertad, julio, independencia de Estados Unidos, de Francia, independencia de Perú, de Venezuela, de Argentina y de Colombia. En esta ocasión esta conferencia está dedicada para homenajear al doctor Antonio Escotado, a Sir Anthony Fischer y también al generado premio Nobel Milton Friedman. El tema es efectos de los impuestos sobre la actividad económica, a cargo del abogado David Maco Cano, abogado por la Universidad Católica de Santa María y Magisteria de Economía por la Universidad Francisco Marroquí. En esta ocasión la temática está siendo planteada desde el aspecto teórico, luego vamos a tener una serie de quizás análisis de casos y queremos agradecer en especial a Arcadia Mediática que nos permite realizar este evento en sus instalaciones. Los invitamos a los que todavía están por llegar, tenemos también gracias a Arcadia Mediática y Quilca cafecitos y bebidas para abrigarnos y acompañar la conferencia de competitividad. Queremos agradecer también al Instituto Político para la Libertad, a Atlas Network, a SFL Perú, Estudiantes por la Libertad, y a República Liberal, institución que viene apoyando al Centro de Investigación Republicana en la realización de estas conferencias. Sin mayor toma de tiempo por parte de ustedes, déjame hacer la palabra a David Paco para quien pido un fuerte aplauso. Buenas noches, gracias por asistir y bueno, a los que estén en la conferencia en vivo, también gracias por verlo. Yo les voy a hablar un poco de los efectos económicos de los impuestos. Es cierto que soy abogado, pero mi máster es en Economía y más que hablar de una cuestión de una estructura fiscal, sobre una estructura de impuestos que les ayude a pagar menos impuestos, que eso tendría que ser más como abogado, que también se podría hacer un poco al final. Les quiero hablar un poco de cuestiones teóricas de los impuestos, más económicas. Hablar un poquito de repente de lo que dijo Friedman, de lo que dijo Rothbard, y también un poquito de que entiendan cómo en la economía calidoscópica la sección de los impuestos no termina en la incidencia o en la traslación, sino que va más allá de lo que vemos. A ver, yo me voy a sentar porque creo que ahí... No, no, ya, ok. Para que se escuche voy a estar más sentado. ¿Cómo definirían un sistema fiscal? Más o menos, de acuerdo a lo que ustedes ven. O sea, nosotros ya entiendo que acá todos somos liberales o estamos pegados al liberalismo, de repente no todos. Pero, ¿cómo ustedes podrían definir un sistema fiscal? ¿Qué es un sistema fiscal? Lo típico es llamarlo robo institucionalizado. Los liberales siempre cuando dicen que es un impuesto es un robo. Solemos ir por ese lado. O decimos que es un engaño a los ciudadanos, que era una ilusión fiscal. Hacemos pensar que tus impuestos están yendo para determinado fin en la práctica, la mayoría de tus impuestos están yendo a lo que sirve de algún político, o para algún objetivo que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas. O sea, tú piensas que deberían ampliar la despesa y terminas financiando un estadio para 8.000 personas en un distrito que tiene 4.000 personas. Puede pasar. En la práctica no sabes para dónde va tu presión. No sabes para dónde van los controles. Tú crees que los controles, pero no los controles. Un aporte para financiar al Estado, sí, es cierto, para los que están moralmente comprometidos con el Estado y creen que el Estado es una institución válida, es una forma de financiarlo. El precio de ser civilizados, que es el conocido juez estadounidense, dijo que los impuestos serán muy mal descivilizados, también es otra forma válida de verlo. Y la forma que más me gusta a mí es que van a ver los impuestos. Es una forma para reducir costes de transacción. ¿Por qué? Para mí los impuestos funcionan algo así como Dios. Yo veo a una persona en la calle y me gustaría ayudarla. ¿No? Pero la veo pobre y me gustaría darle un solo. O le gustaría simplemente sacarla de su problema. Como no puedo hacerlo, porque yo pararme con cada persona con la que me encuentro, perdería todo mi día y ya no trabajaría de lo que soy. O sea, abogado. Yo tengo un coste de transacción, una ilusión que me genera eliminar mi coste de transacción. ¿Cuál es este pago de impuestos? Bueno, cuando yo digo, oye, yo quisiera ayudar, pero no puedo pararme en cada una de las personas que veo, mi mente, mi ego, quedar satisfecha con el pensar de que cuando yo pago impuestos, esa persona va a ser ayudada por el Estado. Entonces, elimino de esa forma de mi mente la carga moral de no haber ayudado. Algo así como lo que hace Dios, ¿no? Porque cuando, digamos, el ser humano es el único animal que vive sabiendo que va muriendo. Entonces, para el ser humano es un gran dilema pensar, oye, voy a morir mañana, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a ver a mi mamá, a mi hermana, a mi enamorada, a mi esposa. Cuando muera la volveré a ver. Habrá un más allá. ¿Dónde será ese más allá? ¿Estaré en un plano físico? ¿Estaré físicamente? ¿Seré un gran espíritu que sea él? Ahí, para no pasarme todas las noches comiéndome la cabeza, creamos a Dios. Entonces, recurrimos a él, claro, recurrimos a él y decimos simplemente, con Dios, cuando viene algún dilema y alguna crisis existencial, pongo a Dios ahí y se cura unos problemas. Habrá más allá, pero está Dios. Ya está. Y con una hora al día, los domingos, veo luego la oso que está así. Algo así es un impuesto. Para yo no estar preocupado de lo que todas las personas, de ayudar a cada persona en la calle y verme con la carga moral, que eso podría finir, porque finalmente, de acuerdo a... Somos seres empáticos, porque nos ponemos en el lugar de la otra persona. En la teoría de sentimientos morales se ve claramente que nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona, sentimos bueno, por eso compadecemos, porque nos podemos lograr poner en el lugar de la otra persona. Para no sentir eso cada vez que yo veo una persona pobre, lo que hago es pensar y apagar impuesto el Estado de la vida. Es de la forma que a mí me gusta entender un impuesto. Sin embargo, lo que voy a tratar de demostrar en la exposición es que eso no es tan cierto. En la práctica, los impuestos no solamente me quitan renta, sino que además destruyen la economía. ¿Ok? Y lo vamos a tratar de hacer más o menos en 30 minutos, 40 minutos, cosa que después podemos conversar. Ya un poco de la otra parte, que es aplicar ya, de repente, un poco de derecho a cómo podría yo tratar de pagar menos impuestos, que también puede ser interés de alguien. Entonces, ¿qué es el sistema fiscal? Al final, es un sistema complejo que se interrelaciona. Son normas complejas, porque todas las normas de suena son complejas. Son las normas más complejas que hay. De hecho, si uno lee el Código Civil y lee el Código Tributario, el Código Civil se entiende con algo de instrucción. El Código Tributario es una entera de edad total y no se entiende nada. Cada artículo es así. El artículo tiene su apéndice y el apéndice tiene su interrelacion y tiene su identidad y su norma. Es muy complejo. ¿Ok? Son normas complejas que se meten a un sistema complejo. ¿Qué sistema complejo? El económico. Y al final lo que tenemos es que colisionan a post. Tenemos un sistema complejo de normas que se mete a un sistema complejo de interrelaciones humanas, que es el mercado, y chocan. Esta colisión de dos sistemas complejos es algo importante. Que muchas veces, como el Estado tiene el Código Imperium, termina siendo una destrucción de las relaciones económicas. Nunca se destruye el sistema tributario. Es decir, cuando hay una inconsistencia tributaria que genera que alguien pueda dejar de pagar impuestos, ¿qué pasa con el Estado? Lo regula. Entonces destruye la relación económica. Nunca el Estado deja de ganar. Cuando alguien se está saliendo y está saliendo por algún lado, el Estado lo que hace es regularlo para que finalmente esa persona pague. ¿No? Eso es lo que al final pasa. De hecho, ya están pensando en hacer que Netflix pague impuestos. ¿Cómo hacer que Netflix pague impuestos? ¿O ustedes creen que van a dejar que las plataformas de streaming hacen por ahí ganas generando recursos en el país sin que paguen impuestos? No. No lo van a dejar. Ya se dieron cuenta de que Netflix saca mucho dinero, hay que grabarlo de alguna forma. Se han dado cuenta de que Google gana mucho dinero, hay que grabarlo de alguna forma. Se han dado cuenta de que HBO gana mucho dinero, hay que grabarlo de alguna forma. Lo grabarán, te harán pagar y de repente nos contarán a nosotros como agentes de detención. Porque nos utilizan y nos genera también un coste a nosotros para recabar el impuesto y que luego se lo haremos a ellos. Porque ¿cómo grabas a Netflix en Estados Unidos? ¿Cómo le va a decir? No se puede, ¿no? Bueno, entonces, son dos sistemas que colisionan, pero siempre el sistema, el sistema complejo que va a perder es el mercado. Este sistema de normas, va a ser más duro, va a lograr endurecer al mercado y lo va a mandar al mercado negro, o sea, va a desaparecer la formalidad o va a subir la negocia económica, que también puede pasar. ¿Ok? Bueno, y la frase es típica, ¿no? Que es lo que quiero evitar. No me quiero quedar en el típico la sencillez de un impuesto es lo mejor, entre más sencillo el impuesto es mejor para el que va a tributar, los impuestos son un robo, que también ya lo saben, los impuestos son una ilusión fiscal, que también ya lo saben, y los impuestos eliminan costes de transición, que también ya lo saben. No me quiero quedar en eso. Porque si vamos a hablar de eso, entonces solo podríamos ir revisando, googleando un poco en el Business Institute o en Juan de Mariana, van a tener algo de eso. Algunas de esas posiciones, ¿no? O sea, por el lado de los liberales, de los libertarios, de los nacionales capitalistas, de cualquiera, va a tener una posición de esas. Tengo que ir un poquito más allá, quiero ser un poquito más técnico para que se lleven a un poquito más de fondo. Sobre todo, criticando un poquito a Friedman, que sé que es el nominal de Friedman, pero vamos a hablar un poquito más de Friedman, y hablando un poquito más de Rothbard. A pesar de que se ha dado un capitalista, Rothbard también se lleva. No pasa nada si se habla mal del padre intelectual. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya de fondo, las consecuencias económicas de los impuestos sobre la economía y su estructura. Pero los impuestos son variados, justo como hablaba antes de empezar la charla. Los impuestos son variados. Hablamos de ITF, de IGV, de IGC, impuesto a la vez de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿De cuál impuesto vamos a hablar? Yo les quiero hablar del de tercera. Porque el IGB, si bien es el IGB ese que más recauda, en los impuestos directos, el impuesto de tercera es del que vive el país, básicamente. ¿Ok? Entonces, el que más puede destruir la economía es el impuesto de tercera categoría. ¿Por qué? Porque ya no es solamente la persona natural la que está tributando, sino que es una tercera persona, una segunda persona extra, la persona jurídica, la que tiene una estructura de costos y gastos que no necesariamente es igual siempre y que la segunda la agrava a pesar de no entenderla. O sea, no están entendiendo que la misma persona, de repente no se ha entendido mucho que una persona jurídica, una sociedad o una empresa, lo único que hace es una serie de interrelaciones que eliminan también costes de transacción. ¿Para qué me vuelvo empresa? Para eliminar costes de transacción. Eso no lo entiendes. La persona jurídica es una ficción que al final del día lo único que hace es reducir costes de transacción para que dos personas se interrelacionen. O sea, si yo te quiero vender jabón o te quiero vender un libro, en vez de estartelo vendiendo puerta por puerta y hacer todas las relaciones uno a uno a una empresa que se ponga a distribuir libros o hacer los libros. Y es más, para el final lo que es es una relación de yo como alguien de los seres y hay una empresa en el medio que elimina costes de transacción. Esta ficción que está en el medio y que elimina costes de transacción no es igual siempre. Siempre pónganse en la situación de que no, aunque parezca siempre hablar de la red de la categoría, en la red de la categoría para los humanos es lo mismo una minera que un productor de galletas. Y en la práctica no es lo mismo. No es lo mismo ponerme a sacar cobre que ponerme a trabajo marina de tribu. No tiene las mismas formas, no recojo el dinero de la misma forma, no genero la utilidad de la misma forma. Por ejemplo, un auto de una minera se deprecia lo mismo que un auto de una empresa que hace, la librería. Se deprecen exactamente igual. ¿Ok? Pero al final ustedes creen que en la práctica los dos autos se deprecian en la práctica de la misma forma. No. Los autos de la minera pueden durar un año y los autos de la librería pueden durar 20. ¿Ok? Eso es lo que no lo entiendo. Y sin embargo voy a tratar de hacerlo e igualarnos a todos. Cortarnos a todos con el mismo molde. Es algo que también trata de hacer Friedman y por eso creo que se equivocan. ¿Cómo afectan los impuestos? Siempre van de micro a macro. En los precios se genera una traslación que va supuestamente adelante o para atrás. Es decir, lo puedo cargar al vendedor o a mi proveedor. Se traduce en el estado el balance de cuenta de pérdidas y ganancias. Esto afecta la estructura de la empresa y como afecta la estructura de la empresa afecta la cadena de valor o la cadena productiva. Al afectar la empresa y al crear por ejemplo un holding yo puedo afectar la cadena de valor y cómo se genera el valor dentro del mercado. Es lo mismo tener un holding que tener una sola empresa. No es igual. Puedo tener un proveedor yo se lo voy a explicar más adelante. Poco, por ejemplo, yo tengo una empresa que hace asesoría técnica y para eliminarme costes con ZUNA y para no pagar tanto impuesto saco a todo mi administrativo a una empresa afuera y a toda mi gente de limpieza a una empresa afuera y a todo mi profesor técnico a una empresa afuera. En la práctica tengo cuatro empresas. Me ha afectado la cadena de valor. No es igual. Estoy creando de una forma distinta. ¿Y todas las empresas consultoras trabajan igual? No. No es lo mismo una consultora A que una consultora B. De repente la consultora B tiene cinco empresas. La cadena de valor es más larga. Hubo más impuestos a la renta en cada una de ellas o de repente no hubo. No todos son iguales. ¿Ok? Y bueno, el producto de esto al final se afecta a la economía inglesa. ¿Va? ¿Qué son los impuestos? Bueno, los impuestos son una clase de tributo. Esto ya es genérico, ¿no? Es una clase de tributo que básicamente va más ligado a mi capacidad de pota. Las tasas no. Las tasas son simplemente un pago específico por algún servicio que yo recibo. Bueno, una tasa municipal, una tasa en el Poder Judicial. Yo pago, no quiero presentar pruebas en el Poder Judicial. Pago una tasa y presento las pruebas. Es algo inmediato, es más directo, ¿no? Yo veo qué es lo que estoy recibiendo y cuánto me está costando. Las contribuciones especiales, ya no hay muchas. un ejemplo. Las contribuciones especiales no hay muchas, pero un ejemplo sería para el FONAVI. O el aporte que hay para la seguridad social. Claro, para la seguridad social podría ser un aporte, un aporte en específico. Y los impuestos, finalmente, que son, como digo, más ligados a la capacidad de pota. Vamos a hablar de los impuestos. Porque los otros dos también generan efectos en la economía, pero el más grave es el de los impuestos. ¿Los impuestos generan valor? Sí y no. No todos los impuestos son malos. Algo de valor generan. Algo tienen. Hasta un reloj mal logrado David Labrado que salía. Algo de bueno tienen que tener. ¿Qué de bueno tienen los impuestos? Que te dan seguridad jurídica. Teóricamente cuando tú pagas impuestos pagas un sistema que es el Estado o el gobierno que te da una suerte de seguridad con sus normas. Entonces tú sabes dónde te metes. Al pagar impuestos mantienes un gobierno que mantiene unas normas que las que tú te metes a producir a ese mercado y te dan una suerte de seguridad. Bueno, también pues el lago potable, las carreteras que son ya cuestiones un poco más una cuestión de que de repente no podemos imaginar cómo podría ser mantener estas monopolias naturales. Pero no necesariamente por esto lo vamos a mantener. Hay otras formas de poder generar eso tú mismo. Seguridad jurídica, agua potable, carreteras. Hay otras formas de mantenerlo y que van a generar de otra forma valor. Si se entiende esa idea es que el impuesto genera valor a partir de que tiene ciertos beneficios pero lo que estoy pagando es excesivo en la práctica podría conseguirlo de otra forma mucho más barato y conseguir el mismo que podría tener seguridad jurídica si para eso sería mucho más barato de hecho. De hecho hay un libro de Benson Justicia sin Estado donde te explica cómo podría haber justicia sin Estado. ¿Qué más tienen los impuestos? Los impuestos y esa es la parte por la que digo que no podrías dar un manual no podrías hacer un manual para damis y explicar así oye los impuestos tú podrías como empresario dejar de pagar impuestos de esta forma manual si haces esto esto y esto podría estar bajo no lo puedes hacer porque en realidad los impuestos en cantidad y en mutación son diferentes yo podría grabar dos librerías con impuestos y pagarlas y las afecta de forma distinta a cada una de ellas un impuesto nunca golpea igual a una familia no es lo mismo que me graben a mí que graben a la familia de ella o de mí o de él cada impuesto golpea de una forma distinta y por eso la forma de estructurarlos tiene que ser siempre en particular si tú quieres hacer una estructura que te haga pagar menos impuestos tiene que ser personal no podría ser una estructura para todas las empresas que hacen galletas para todas las empresas que hacen minería cada empresa de acuerdo a su forma y a su estructura de costos y de gastos tiene que hacerlo de una forma en particular porque son distintos en realidad los impuestos todos son distintos existe la neutralidad fiscal ¿qué es lo que es la neutralidad fiscal? básicamente lo que te dice la neutralidad fiscal que es lo que los gobernantes quieren que no piense es que cuando yo aplico el impuesto este impuesto no va a afectar las relaciones económicas es decir cuando yo te grabe aquí por alguna de tus actividades el hecho de que este impuesto exista no va a impedir que las relaciones se generen Bastiat va a decir lo contrario Bastiat dice precisamente que no hay una forma que no hay una forma de generar valor no hay otra forma de generar impuestos neutros si no se está generando la par valor y como tú cuando el que eres un impuesto no estás necesariamente creando valor este sí o sí va a afectar ahí está el párrafo más o menos donde se quede por más vueltas que se le dean los valores y por más que se les transforme nunca habrá valor sino creándolo agarrándolo no hay mejor plan de rentas que gastar poco ni mejor impuesto que el más pequeño precisamente porque siempre el impuesto algo te afecta Bastiat ya lo entendía sin embargo Friedman sí cree que los impuestos pueden ser neutrales de hecho los Chicago creen que el impuesto sí puede ser neutral y que si tú pones un impuesto que no que sea plano para todas las personas y que no genere lo último que dice que es una deducciones o extensiones o dejar de pagar el impuesto si tú logras esto muchas muy pocas deducciones y un impuesto plano el impuesto es bueno ustedes creen que esto es así porque bueno Friedman de hecho lo dice el capital de San Fernando es su posición no en la práctica no es así porque como les he dicho cada empresa es diferente entonces no puedes no puedes tú decir porque yo el impuesto sea plano lo voy a hacer neutral entonces si existe la neutralidad fiscal en la práctica no ningún impuesto es neutral si tú aplicas un impuesto alguna relación económica estás destruyendo esto para tenerlo claro ok algo estás destruyendo algo se está dejando de generar cuando tú grabas con un impuesto algo está dejando de pasar en el mercado que no está sucediendo que se está rompiendo y que por ende no está generando valor y al no generar valor se está perdiendo y al estar perdiendo valor no tenemos desahogado ok eso sí o sí pasa pero cuál es la digamos la posición que más o menos ahora últimamente está teniendo el autoridad fiscal cuál es la definición de la autoridad fiscal que utilizamos más en el derecho esta que habla de buscar minimizar los efectos de esta imposición o sea ya no habla de que no van a generar sino que las van a minimizar que ha habido una ausencia de discriminaciones que todos van a pagar el impuesto unos sí y otros no repartir repartir de forma justa la carga tributaria es decir que paguen más los que tienen que pagar más y paguen los que tienen menos y finalmente la ausencia de arbitrariedad es decir que el Estado no se ponga arbitrariamente a decir tú pagas podrías pagar un poquito menos tú pagas un poquito más eliminar esa es la definición de la autoridad fiscal que ahora se maneja sin embargo es una contradicción porque en esencia estás buscando un trato igual que sería la autoridad pero generando distorsiones es decir yo voy a te voy a aceptar ciertas deducciones a ti porque tú eres una MIP oye pero si estás aceptando deducciones entonces ya no es igual estás siendo arbitrario es cierto puede ser una arbitrariedad justificada pero finalmente es arbitrario o sea cuál es el monto para que tú apliques esa deducción tanto por ciento y por qué no un 1% más y por qué no por qué no me aceptas este gasto a un porcentaje un poco más alto o por qué un poco menos eso es una arbitrariedad en la práctica es una contradicción es decir pretenden ser neutrales y no afectar pero generan solamente beneficios para algunos ¿va? pues me voy a decir para el análisis ya de fondo que es el análisis económico ya nos entendí un poco que es un impuesto que un impuesto no va a ser neutral de ninguna forma y que lo que se busque es que sea lo menos gravoso posible para las relaciones económicas y hemos entendido sobre todo que creo que Friedman en ese sentido si se equivoca porque no hay forma de que un impuesto por más que sea plan y que aplique cuatro interrupciones no genere situaciones económicas ¿ok? creo que eso es un problema claro un poco la concepción de Chicago para el análisis lo que vamos a hacer es seguir el enfoque de Fah de Bastiat y de Hulsman un enfoque contra la factual ¿qué es el enfoque contra la factual? vamos a tratar de ver lo que no se generó por aquello que sí se generó buenas noches buenas noches aquello que sí se generó ¿qué es? la imposición ¿y qué se dejó de generar? una relación económica una relación económica que pudo haber traído desarrollo y que pudo haber traído beneficios económicos para el país ¿no? siempre vean eso está muy ligado o si quieren está muy familiarizado con el concepto de costa de oportunidad o sea vamos a hablar de lo que se dejó de hacer por lo que se hizo como elegimos el camino de la tributación hay algo que no se hay algo que yo dejé de hacer por haber elegido ese camino vamos a hablar de eso que se dejó ¿no? lo que no se ve lo que no se ve claro en las fases tenemos el impacto fiscal la traslación la incidencia la difusión y las consecuencias económicas que se traducen a partir de una traslación hacia adelante y hacia atrás esto lo explico ahora como los impuestos son un coste al final al final tú le estás poniendo un coste al empresario lo que va a buscar hacer el empresario es trasladarlo para que alguien más lo pague ¿no? de hecho por ejemplo si se ponen a pensar Cristiano Ronaldo si tú le dices oye te voy a pagar 50 millones pero 30 millones a veces te pagaría impuestos ¿ustedes qué creen que haría Cristiano Ronaldo? le diría págame más para que yo siga ganando 50 millones y los 30 millones que tendría que pagar la hacienda los pague en este caso la Juventus ¿no? siempre buscas trasladarlo porque es un coste o sea que Cristiano Ronaldo no se va a quedar tranquilo él es el obligado tributario sí pero él no se va a quedar tranquilo con eso y va a buscar trasladarlo a alguien más ese alguien más Juventus buscará trasladarlo a su vez a alguien más y así lo traslademos de trasladar lo más posible hasta que al final alguien ya no pueda deshacerse de la deshacerse de la pelota o de la papa caliente y tenga que pagar el impuesto imagínense es como un juego de este que se ascienda se va pasando el globo que se va inflando y al final revienten a alguien eso es cuando tiene su impuesto en la economía real no es la práctica porque la práctica va a pagar impuestos lo que dice Ronaldo es lo que va a tratar de hacer en la economía es trasladarle el coste a alguien más la Juventus va a trasladar a otro el otro le trasladará a otro y hasta que al final alguien tenga que por necesidad pagarlo ¿ok? esta es la traslación y la incidencia por eso es que la incidencia por eso es que la incidencia legal no siempre coincide con la incidencia real el que paga el impuesto ante su nada no necesariamente es el que está pagando ese impuesto en la práctica podría haber salido de la billetera a alguien más lo podría haber trasladado bueno el hecho cristiano no lo puede hacerlo pero otras personas no pueden hacerlo acá en la en la en la en la computadora en el interior les decía dos libros que es Power Market de Rothberg que lo voy a entender y un libro de Slickman que es un más o menos ahí habla un poco de lo que se habla de aquí cuál es el efecto de los impuestos ¿no? un impacto sobre la economía real si lo hablo o lo saca o lo escala si es que lo usan las fases que describe este economista es el impacto fiscal que es quien recibe la obligación es decir quién es el que es obligado a pagarlo la traslación que es lo que hace esta persona que recibe el impuesto o sea yo le hago el recibo pero yo no lo quiero quedar no lo quiero perder se lo pasa a alguien más la incidencia que es quien realmente lo paga hay una persona que ya no puede pasarle la pelota a alguien más y él finalmente tiene que asumir el costo y las consecuencias económicas que es algo que de repente no se mapeó muy bien pero es que en la práctica el que paga el impuesto y se queda con la pelota tiene consecuencias económicas en su hogar porque él ve el obligado a pagar el obligado a Cristiano Ronaldo esa persona que tuvo que pagar el impuesto que tenía que pagar supuestamente Cristiano Ronaldo en la práctica tiene menos ingresos y cuando tengo menos ingresos ¿qué voy a hacer? por ejemplo tener menos relaciones económicas y como tengo menos relaciones económicas hay una consecuencia económica que yo no he visto esa consecuencia económica tiene un nombre y Ricardo Urlazer la llamó puña fiscal ¿qué es la puña fiscal? esa pérdida de valor que tuvo esa persona que finalmente tuvo la incidencia que no la pudo trasladar que la tuvo que pagar que la cargó y toda la destrucción de sus relaciones económicas que se hizo esa persona tuvo una destrucción económica que nadie la mapeó que nadie la vio y finalmente pasó acá está es más o menos el camino los efectos microeconómicos o macroeconómicos es como tirar un gatillo el Estado presiona el gatillo se genera un impacto fiscal en una persona se traslada hacia otra persona se genera unos efectos va a una incidencia que es la persona que ya no se puede estafar de estos impuestos se difunden ¿y dónde se difunden? en la economía ¿por qué? porque la economía como decía el ACMA es calidoscópica somos relaciones económicas o sea nosotros somos miles de relaciones económicas en un día y cada cada sol de renta que yo dejo de tener se trasluce en el mercado porque estoy interrelacionado con muchas personas y cada sol menos que yo tengo es un sol menos que ingreso a mis relaciones económicas del día a día entonces yo dejé yo tuve finalmente ese golpe en la fiscalía ¿qué es la traslación? que es la parte y creo que es la parte más interesante porque después el resto sí lo deben entender más o menos ¿qué es la traslación? es el traslado de otros agentes económicos ahora hay dos tipos de traslación hacia adelante cuando le puedo pasar el coste al comprador y hacia atrás cuando se la pasa a mi proveedor ¿cierto? las dos son posibles porque acá la mayoría son austriacos o deben poder ser o deben ser o deben haberle ido a los austriacos es posible Rothbard decía que si es posible Rothbard dijo eso sin embargo el problema no es quien paga el impuesto inmediatamente sino quien lo sufre a largo plazo es decir si puede o no trasladarse del contribuyente inmediato a otro el traslado se produce cuando el contribuyente puede subir su precio de venta para cubrir el impuesto trasladando así el impuesto al comprador o es capaz de bajar el precio de compra de lo que adquiere trasladando así el impuesto al vendedor Rothbard entendía que había estos dos tipos de traslación ¿ustedes creen como austriacos como el interés del periodista de la austriaca que puede que son estos dos tipos? no no se puede Rothbard se equivoca y ese es el principal problema ¿por qué Rothbard se equivoca? porque asumir asumir como dicen que yo puedo tratarlo hacia adelante implica decir que los costes determinan los precios y los costes no determinan los precios es el precio que determina los costes Rothbard se olvidó de eso si yo si yo como asume como afirma Rothbard yo le pudiese trasladar este impuesto al comprador yo estaría diciendo que le puedo que yo con mis costes le pueda afectar el precio al comprador y no es así en la práctica es el precio que determina los costes entonces yo jamás le podría trasladar hacia adelante siempre voy a trasladar hacia atrás y por algo más que olvida Rothbard porque Rothbard no era muy de la teoría de la liquidez no era muy seguidor de bueno sobre todo de Rayo y de ese grupo no era muy seguidor de la liquidez ¿quién es el más líquido en el mercado? ¿quién es la persona que está más líquida en el mercado para poder hacer cargos económicos? ¿quién está más cerca de la cadena ¿quién está más cerca del producto final o quién está más lejos del producto final? ¿quién está más cerca? el más líquido es el comprador siempre ¿por qué? ¿qué tiene? el bien más líquido de todos ¿cuál es? el dinero y cuando yo más me acerco al dinero soy más líquido cuando más me alejo del dinero soy menos líquido entonces siempre traslado al menos líquido porque el menos líquido no tiene posibilidad de negociar conmigo ¿por qué? porque está menos líquido entonces siempre la traslación es hacia atrás entonces si la traslación es hacia atrás ¿a quién le voy a cargar siempre los costes? a mi proveedor y si mi proveedor le puede cargar los costes hacia atrás ¿a quién los va a cargar? a su otro proveedor entonces ¿qué me va a convenir a mí en una cadena económica? ¿estar al inicio o al final? más pegado al consumo y menos alejado de la producción de insumos lejantes ¿y eso qué implica? que la cadena productiva se achica y si la cadena productiva se achica termino con pizzerías en la industria porque como me conviene estar más cerca del consumidor final me pongo a hacer consumos con productos muy cercanos a la producción final me pongo a hacer pizza me pongo a hacer cosas muy muy simples o muy poco con muy poco valor agregado porque si me pongo por generar valor agregado con los microchips y el impuesto con el impuesto con el impuesto muy grande con la traslación yo voy a hacer que lo pague porque son muy poco líquidos porque mis microchips se venden solamente a una persona ¿no? de hecho yo la otra vez conversaba con una persona que le vendía resistencias para la o sea su core business era producir resistencias para lavadoras ¿quién es más líquido? ¿el que produce resistencias para lavadoras o el vendedor de lavadoras? el vendedor de lavadoras es más líquido entonces cuando yo tengo capital ¿dónde me vengo? aquí porque aquí no voy a poder trasladarle cuando me caiga a mí la incidencia fiscal yo no voy a poder voltear y darse a alguien más en ese sentido Rothbard se equivocó la tesis de Rothbard que se puede trasladar hacia adelante contradice los principios de la economía industrial ¿ok? alguien podría hacer una tesis de repente algún día y demostrar que Rothbard también se equivocó ¿no? a pesar de que me gusta bastante por dos cuestiones la primera que es una cuestión ya les dije de la economía y la segunda por la liquidez que la liquidez no se entiende muy bien siempre siempre me gusta hablar de la liquidez porque creo que el concepto de liquidez no se entiende y al final cuando las relaciones cuando las cadenas productivas son muy pequeñas es porque se valora mucho estar muy líquido la gente quiere estar muy líquido porque se dan cuenta de que estar muy poco líquido y invertir en bienes de capital de repente no es conveniente para ellos porque el estado es más fácil que te grabe y que te quites tu patrimonio ¿ok? estas dos tesis podrían ser importantes para contrar en algún momento ¿cómo afecta? porque modifico las valoraciones subjetivas modifico la preferencia temporal ¿cómo? al final hay alguien en quien se ha incidido fiscalmente es el que finalmente paga el impuesto y le puede tirar la pelota a bien más esa persona debe reducir su renta de 100 pasa a 50 cuando tu renta se reduce dramáticamente ¿qué es lo primero que cambia? tu preferencia temporal porque si tú tienes 1000 y te digo oye 10 soles hoy o mañana 10 soles hoy o 15 soles mañana 15 soles mañana porque tengo mío si reduzco tu renta y te mando a uno y te digo 10 hoy o 15 mañana al cambiar mi posición en la renta al cambiar y al ser al haber pagado yo más renta me he quedado con menos recursos y mi preferencia temporal ha cambiado porque la preferencia temporal de los agentes se determina por la cantidad de renta que atesoran aunque no lo quieran a mí siempre es importante la cantidad de renta que atesoran entonces ¿cómo se afecta? como me han modificado mis valoraciones subjetivas yo de repente ya no voy a invertir como les decía en generar estas resistencias para lavadoras voy a querer poner una pizzería y mi inversión va a ser diferente y mi pago de impuestos va a ser diferente y aceptado la economía porque en la práctica ¿qué es mejor? ¿agregar valor o no agregar valor? el precio personal es agregar mucho valor tiene mucho valor agregado entonces se modifican los patrones de consumo entonces en la práctica por haber puesto un impuesto que se me lo diga en él yo voy a tener más pizzerías y los patrones de consumo se han cambiado la gente ya no va a tener lavadoras más bajo precio y lo que también es pizzer es más bajo precio modifique sin querer los patrones de consumo y esto va a depender mucho de la elasticidad o de la elasticidad de la demanda claro hay bienes que no se pueden dejar de consumir así quieran o sea si eres diabético la insulina no la puedes por mucho que suba el precio tú la vas a seguir comprando ¿no? porque te es muy porque te es muy inelástica ¿no? porque te es muy inelástica y en el vendedor lo mismo también se modifica la referencia temporal yo ya no quiero vender igual de repente antes te podía pero antes yo quería vender 100 lavadoras ahora ya con los impuestos mi preferencia temporal se ha cambiado y solamente vendo 50 porque quieres estar más líquido ya tienes más dinero ya tienes más dinero va se modifica también los patrones de producción y finalmente depende de la producción de las iguales así razonamos tú somos seres humanos al final del día mis preferencias temporales la subjetividad fue a mucho entonces ¿cómo afecta? ya va a ir terminando la cuña fiscal que es esto que se pierde irremediablemente se traslada al estado de resultados de la empresa ¿ok? la empresa va a cambiar su estado de resultados y lo va a maquillar que es algo de eso que se muche a las empresas maquillar sus resultados para pagar los impuestos este estado de resultados va a generar una estructura de la empresa diferente ¿no? las empresas que tienen dinero van a ser holding van a tener una empresa afuera para pagarle los impuestos o simplemente van a cambiar su estructura empresarial o sea yo podría tener en mi planilla 20 trabajadores pero para no pagar algún impuesto o para poder deducir más costos lo que hago es sacar a una parte de mi cadena productiva y la tercerizo y eso lo deduzco entonces en la gente ya tengo dos empresas se cambió mi estructura empresarial por el impuesto porque si yo pudiese si yo de repente no tuviese este impuesto yo seguiría con estos impuestos dentro de mi empresa y eso es un costo también claro porque mi contador yo no voy a llevar la contabilidad de empresa voy a llevar la contabilidad de dos, de tres, de cuatro tengo que llevar con tres o cuatro tengo que soportar fiscalizaciones por tres o por cuatro ¿no? porque he cambiado mi estructura empresarial y no es la misma y no todas las empresas tienen la misma estructura empresarial van cambiando y van votando a sus preferencias o a lo que creen que es mejor para ellas entonces la estructura genera la estructura empresarial cambia la forma de generar valor se modifica la cadena de valor y esto modifica la economía en general como conclusiones los impuestos no son solo malos porque te quitan renta porque te quitan lo que efectivamente ha ganado sino que es más nocivo que ellos destruyen la economía o sea no vean los impuestos como algo que solamente quita renta vean el impuesto como algo que te destruye la economía y que te modifica la forma en la que se genera valor dentro de tu país o dentro de tu empresa o dentro de tu sector industrial o de trabajo no necesariamente quien pague el impuesto es el directo afectado eso si lo entienden porque hay un incidente que se finalmente lo tiene que pagar la cuña fiscal es aquello que la sociedad ha perdido y que no necesariamente recuperar es algo que se va a perder irreductiblemente y el mejor impuesto no es aquel que es más pequeño el mejor impuesto es aquel que no existe porque en la práctica no va a generar o va a hacer que alguien pierda valor ok esa es la más buena idea si alguien tiene alguna duda de repente o algún comentario sobre sobre lo que les he explicado es más económico como les digo o sea es muy importante entender cómo funciona un impuesto porque si entiendes cómo funciona un impuesto luego lo puedes armar porque la cantaleta nuestra de los liberales es decir mi impuesto es un robo ya ok mi impuesto es un robo sí pero ¿y cómo te des armas? si es que no te gusta el impuesto al final del día cuando logremos nuestro objetivo que es lograr que la gente no pague impuestos nos van a decir ya ok ya lograste tu objetivo la gente está conciertizada no vas a pagar impuestos y ahora ¿de cuánto te sirvo? porque hay que desmontarlo es una estructura compleja si tienes que si tienes que tumbar una casa ¿por dónde empiezas? con algún dato de informalidad sí pero David lo que le diría es algo importante supongamos pero es un país unitario ya tributariamente también a ver ya hablaba sobre una una federalización tributaria para que obviamente hay regiones donde coben más impuestos y compitan con otras que bajen más los impuestos y obviamente ¿no? cada uno iría a los menos impuestos obviamente la gente se movilizaría habría más libertad en regiones donde obviamente hay menos impuestos y habría competencia tributaria entre las regiones algo se trató de hacer con la ley de la Amazonia con esta que liberaba el pago del IGB a la zona de la Ocerva que en la práctica lo que terminas haciendo es utilizarlas como paraísos fiscales o sea en la práctica es lo macro que haces en un paraíso fiscal lo traduces en tus regiones entonces te pones una suerte de offshore en una región que es ahí por donde sacas el impuesto final que no está mal la otra parte es un infiarro fiscal claro no, no está perfecto o sea si yo prefiero un paraíso fiscal tengo un infiarro fiscal de repente de repente lo que no se entiende en esa parte de los paraísos fiscales es que en realidad es su forma de generar valor o sea de repente no tienen estructuras industriales Panamá no es que tenga industria de prodería pero es que genera estructuras financieras y lo que produce estructuras financieras que le hacen pagar menos impuestos a la gente y eso es lo que produce o sea no vas a ver una fábrica lo que vas a ver es una estructura que te permite pagar menos impuestos y la gente va ahí por eso y lo que podemos hacer es que en las regiones claro que la gente compita y en las regiones compitan bajando impuestos si se puede lo que vamos a hacer como te digo es más o menos es una manera de política pública cuál es el problema que vas a caer en lo mismo que pasa con los estados y en algún lugar te va a caer una doble tributación porque de repente Moquegua te va a decir ya ok pagas impuestos allá por lo que sí pero acá también estas producciones acá también pagan pero van a querer acabar en los dos lados y vas a tener al final dos impuestos y vas a tener que generar así como tratados tratados de no doble tributación entre regiones porque finalmente claro tú dices parece un poco claro oye pago allá porque ahí es menos y ya no pago acá porque acá es más y qué pasa si es que el acatamiento quiere grabar y qué pasa si pago allá y pago acá de repente no sale más acá es que el que quiere grabar es por ideología no es por obviamente no es por nosotros no el que quiere grabar es porque obviamente es por ideología es una cuestión de derecho de propiedad es que bueno claro te explica en la escuela afro aplicamos esto y acá keynesianos o marxistas y bueno eso yo creo que la gente venga a lo mejor está listo a lo mejor es empresario venga acá bajo los impuestos y la gente se va a ir acá es que también o sea a veces la estructura donde se pone el empresario no solamente por los impuestos también bueno de repente la materia prima está en Moquegua entonces me conviene estar en Moquegua porque la materia es que ya me está ahí y yo quiero producir en Moquegua pero quiero sacar el dinero para que el que tribute se lo haga en Arequipa porque hay pago menos se puede en la práctica se puede me voy para allá para tributar pero en la práctica tributo acá pero Moquegua me dice yo le pregunto que acá me está sacando también entonces paga acá y tengo que pagar aquel o pagar allá en el final va más complicado de lo que debería porque se pagaste en los lugares o sea si te entiendo siempre y cuando entre las regiones hay un compromiso de que solo graba una si entre las regiones hay un compromiso de que solo graba uno el supuesto vale pero si alguna se pone creativa y dice yo también quiero grabar ya te complicaste el compromiso de que solo graba una ahí se puede complicar mientras hay el pacto de caballeros de que solo graba una vale porque siempre podría como tú dices alguien podría decir oye pero Juanco se volvió para eso que solo graba uno por ciento se están llevando todo mi empresariado de Arequipa para Juanco no, no, no eso no puede pasar que grabo algo déjame acá puede pasar yo le voy a traer a quitar todo podría ser una competencia competencia fiscal y si vale podría pasar un minuto un minuto un minuto más o algo que estoy de repente ya olvidando del tema acá de mi hijo de la economía más riguroso de la Eduardo de la 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 ¿se pueden generar formas de pagarme los impuestos? sí o sea para mí el mejor impuesto es el que no existe porque finalmente por mi ideología yo creo que no deberían ser los impuestos pero al final del día vivimos en un estado donde tenemos que pagar impuestos hay que pagar impuestos hay formas de generar que se pague menos impuestos ¿cómo? estructuras ¿no? por ejemplo si vas a generar un negocio ¿cuál es la mejor forma de ¿cuál es la mejor forma de financiar tu negocio? ¿capital propio o capital de terceros? capital de terceros porque te generas un escudo fiscal ¿no? pagas menos impuestos porque antes de pagar el impuesto en sí lo que tienes que hacer es pagarlos puedes deducir los intereses ¿vale? ahí tienes una forma en la que puedes reducir el pago de impuestos siempre hay formas de reducir el pago de impuestos te puedes poner muy creativo de problemas personal cuando te pongas creativo te va a caer y cuando te caigas de repente no le va a gustar mucho tu forma y te va a grabar y te va a grabar David una consulta antes que nada excelente tu charla me gusta mucho te quería consultar sobre esta ley de anti ilusión ilusión que está en en conversaciones todavía más salida esa ley ¿no? hay una gran resistencia por parte clara de la empresarial pero en realidad yo no sé exactamente qué es lo que dice esta ley no sé si tú sabes algo más mira le he revisado un poco y en la práctica lo que tiene clara esta ley es más o menos esta ley va por el lado de seguir el lineamiento de la OCD para entrar al grupo nos están poniendo una suerte de como que prueba no te dicen oye tu normativa tendría que ser así no tiene que haber tanta ilusión tiene que haber un tanto de inversión en tal cosa no puedes tener tanta informalidad esta ley es un poco para eso ahora que en la práctica lo logre es un poco difícil y lo que quieren hacer en la práctica es evitar que la gente logre ponerse con estructuras creativas me parece escucho que querían inculpar a los gerentes creo a los claro ya hay una responsabilidad claro ya hay una responsabilidad de los gerentes claro una responsabilidad si ya existe porque al final igual una ilusión no es una evasión propiamente dicho es un uso una interpretación creativa digamos y el problema es que a juicio de Sonat que es una ilusión o sea te pones un poco en esa disyuntiva de que Sonat que va a entender que es ilusión claro yo creo que creo dos empresas pago menos pero Sonat te puede decir o sea es una ilusión y por lo tanto estás encubriendo en un delito o una cosa o sea o sea un leasing una depreciación acelerada del activo una ilusión es una ilusión claro se puede ahora en la práctica Sonat me lo va a aceptar sé no o sea entras un poco en ese limbo ¿qué te va a aceptar Sonat y qué no te va a aceptar y si la de Sonat digamos se encuentra que hay una ilusión y se notó que son responsables eso ¿dónde termina? ¿en el tribunal fiscal? o en el... y tendría un juicio y también el tribunal fiscal exacto y al final claro después del tribunal fiscal te vas a ver como telefónica telefónica que tiene un gran grueso de lo que supuestamente debe telefónica es por lo mucho que se ha largado su proceso en el cuerpo judicial y los intereses se les están comiendo o sea no es que telefónica deba tanto como se dice que debe sino que lo que inicialmente deberían pagar ha pasado tanto tiempo su proceso que ya los intereses se les han comiendo o sea finalmente si ganan no es que hayan ganado todo eso sino que todos esos intereses que no se le van porque ganaron se va a producir una fracción que tiene no es que Sonat deba tanto o sea a mí está en el cuerpo judicial no es que tenga el tribunal fiscal lo de Telefónica con Sonat y por eso cuando Vizcarra entró y dijo va a ser una comisión que se dedique a recaudar estos impuestos de estados de pagar por lo general en la práctica no pasó nunca porque al final le dije no me aguanta porque no lo puedes cobrar porque todavía se está litigando si existe o no existe efectivamente la ¿pero ese tribunal fiscal es parte del el tribunal fiscal es parte es un tribunal que es no parte del intertivo claro una cosa del tribunal fiscal donde pagas la parte administrativa y otra cosa el poder judicial donde puedes ir a cuestionar lo que dice el tribunal y en el poder judicial tienes primera instancia segunda instancia y te vas a sacar o sea es enorme por eso que vas a tanto tiempo sin que se y se han acumulado los intereses en la práctica lo que tiene es una ese monto grandote que siempre presenta que es en Telefónica debe tanto más intereses que la debo de decir la debo de decir poquísimo ¿y si el poder judicial le da la razón a la suma que cobra todos los intereses o se reclota en el momento de no no tiene por los intereses o sea si le da la razón al final el poder judicial claro tiene que cobrar todo claro Telefónica se le está jugando un poco ahí porque claro dice pero yo porque voy a pagar esto claro al final son interpretaciones de lo que ha hecho podría haber pagado y luego litigado pero que también eran cosas que efectivamente no están muy claras el uso del satélite por ejemplo ¿dónde está el servicio del satélite? yo creo que Telefónica tiene la razón dice que el uso del satélite no existe el territorio peruano al final he visto que en la casación en la Corte Suprema han dicho que sí pero el efecto está en Perú ya no sabes exactamente dónde te van a dar algo parecido a lo de internet ¿no? parecido a lo de internet en Netflix ¿dónde está el servicio? claro y vamos a terminar al final vamos a terminar batiendo por eso cuando yo pago Netflix ¿dónde se está produciendo el servicio? bueno ese es un tema que los europeos están viendo ¿dónde se está generando el valor? los europeos están haciendo claro porque quieren la tasa Google creo que lo llaman claro ya hay unas figuras para esto para grabar y se han dado cuenta porque se ponen creativos es que en tecnología es mucho más fácil ponerte creativos porque tú le pones claro pones una una empresa arriba que te cobre las consultorías a esta que es la que produce y finalmente una consultoría por estos aportes tecnológicos una consultoría por mantenimiento del sistema porque puede cobrar la mitad de tu utilidad y ahí no hay valor de mercado no hay precios de mercado porque el único que provee este servicio es este ¿con quién comparo? o sea si el proveedor de Netflix dice me estoy sacando la utilidad de este país porque le estoy cobrando los servicios de la consultoría por el asesoramiento que manejo del sistema y te cobro la mitad de utilidad ¿con quién comparo? si el único que tiene Netflix es este es el 10% nomás de lo que yo cobro el valor es pagamelo a mil y yo me lo voy a llevar a Irlanda donde pago un poquito de impuesto porque ahí es donde yo me asiento y desde ahí yo preso mi consultoría para que sea en Netflix ¿y quién le va a contradicirse en la práctica quién más provee Netflix? nadie más o sea claro es diferente cuando vendo jabón claro ahí puedo ver precios en el mercado tú ves jabón tú ves jabón tú ves jabón ok ¿cuál es el precio regular de la venta de jabón? esta en Uber por más que parecen que Uber y Cadio ahí se parecen Uber y Cadio ahí no se parecen o sea en el modelo de negocio de Uber es completamente distinto al modelo de negocio de Cadio ¿cuál es el servicio de consultoría que el proveedor de Uber le da a la empresa instalada en el país? es diferente cuanto más tecnología haya es más fácil aparte del impuesto porque es más particularizado creo que esa idea que vive que un impuesto no afecta igual a dos empresas por más que sean iguales se entiende mejor para la tecnología porque la tecnología es la que hace particular a cada empresa no es lo mismo por ejemplo Cisco que los servicios que te da Movistar Telefónica Cisco tiene un sistema particular de darte el servicio de soporte multimedia además tiene mucho también de físico ¿no? cargas otras sedes claro eso es entre más digital se vuelva la cosa y menos física ¿cómo lo grabas? se vuelve yo divido las empresas en dos siempre lo que es las pequeñas y medianas que son como el 92% del Perú y las grandes y yo considero que el efecto de los impuestos sobre las pequeñas y medianas es 10 veces peor que sobre las grandes precisamente por esto ¿no? porque una multinacional ¿qué pasa si una multinacional te le pone un programa agarra su maleta y se va a otro país donde pueda hacer las cosas mejor? o se lleva tu telefónica que hace y te subcontrata y te salió el telefónico en Bangladesh ¿está? si tú como una bodega te ponen muy alto los costes ¿qué haces? lo máximo que vas a remover de la esquina del frente no te puedes ir a otro lugar o sea el finalmente capturado por el por su NAP es el pequeño y el mediano empresario porque él no tiene la espalda financiera para salirse a competir afuera y menos para pagar abogados y claro es un coste extra es como les decía cuando yo me pongo creativo con el sistema fiscal y hago 5 empresas para pagarme los encuentros sí, pero tengo que pagar un contador para casa 5 empresas todas las empresas pueden pagarlo no necesariamente pero entonces que ya sacaron digamos 2 géneros el género simplificado y el el régimen el general ya lo hizo ya en la práctica claro cuál es el tema que el régimen simplificado no te da todas las características que el general entonces ya no tú no puedes emitir factura en algunos casos pero la gente te pide factura porque claro cómo declaras tú cómo sustentas además tanto el sistema financiero eso no vale si solamente te permite deducir 2% por boletas y ya cubriste tu 2% tienes que necesariamente eliminar esta rueda y tienes que irte con las que tienen el tributo ¿en qué consiste todo eso de que se está diciendo de que a las empresas mineras se les está devolviendo en todas las impuestas que habían recordado esas empresas pero en una cantidad mayor lo que pasa es que todas las empresas mineras como cualquier empresa que se instala al inicio tú tienes unos gastos por instalar la empresa lo que pasa con las mineras es que al inicio gran parte de los tributos que pagan se les devuelve porque claro instalar la minera es un montón de costos claro entonces los primeros 10 años no vas a ver impuestos porque solamente instalar la minera es un montón de dinero y ese coste de instalar la minera tú se lo tienes que poder descontar o tú tienes que poder no pagar impuestos por eso esto sería estoy pagando el coste de mi instalación y a la vez estoy pagando impuestos no, no, no lo vas lo que saca, saca te da un crédito fiscal y ese crédito fiscal lo vas a aplicar y más o menos nuevamente es como 10 años después de 10 años terminan de pagar su coste de instalación y ya reciben mis impuestos pero esto que se están devolviendo es claro se están devolviendo porque lo retuvieron y al final hay que devolverlo porque tienen créditos fiscal por los costos claro la cosa es mi coste hay que instalar una, o sea sobre todo en temas eléctricos o en temas de minería y el coste inicial el coste en el periodo cero es muy fuerte ahí inviertes mil millones esos dos mil millones se están amortizando luego descontando para los barricos por eso es que los devolvieron la cosa es que los políticos te lo meten es diferente claro es que los políticos no van a pagar impuestos o el Estado le está devolviendo y no es eso es que en la realidad se genera esta devolución porque te están cobrando anticipadamente algo que no deberían cobrar porque te están cobrando por un ejercicio que lo han terminado en el primer mes del año cuando tú no sabes cómo te vienen diciendo ya te están cobrando lo que se pasa ¿lo podríamos subsidiando entre todos a las mineras o algo así? claro ellos lo pintan así o sea lo pintan como que tú en la minera tú la estás subsidiando con los impuestos te deja de pagar tú estás montando tu instalación pero es que tu instalación es costo o sea tu instalación no te va a generar a ti mismo pero no hay ninguna riqueza claro no ellos también están invirtiendo en tu país es que es diferente que yo monte mi restaurante donde en un mes los tengo que instalar y todo mi coste a ellos por lo general tienen cuatro años de instalación en la que no sea tan mineral y solamente están haciendo el campamento están poniendo la máquina están llevando la gente están instalando en sí y luego reciben que están haciendo los estudios están en el problema de la negociación social que no es 10 años atrás todavía la instalación y la construcción tiene 2 o 3 años y las negociaciones es 10 años atrás pero en la práctica negocias hasta el último día en la práctica tú vas a estar sacando el mineral ya tienes la licencia social y vas a seguir negociando como los de ahora los de como la gente bueno pero en Moquegua yo soy ¿cómo se llama? ¿lo de Temarín? no, no, no porque ya está funcionando y que le cerraron la batera claro se supone que ya había pagado igual es el Moquegua porque ya supuestamente tenían la licencia se podían trabajar y todo y ahora han dicho no, queremos más negociamos mejor es que siempre el problema es cuando no tienes claro el derecho de propiedad siempre puede venir ahí un externo y puede generar un problema no, y el otro también el otro problema que es como lo que estaba comentando acá es que claro todo viene a Lima si se solucionara de repente en la ciudad de Arequipa estando mucho más cerca las cosas quedan más claras podría ser hasta Lima una ciudad que 10 millones donde todo se incluye claro no, hay gente que ya está el problema es que esto es como todo como la economía siempre es un tema de incentivos como ya se dio cuenta que se gana un dinero en esto de asusar a la gente para que no se leje y hay gente especializada que va se planta en la zona te estudia más o menos la situación y te detecta quienes podrían hacer problemas presentar una queja y ahí saca dinero en la negociación es un negocio en la ley de parte es un negocio claro al final las impuestas que paga la mina no es de 30% no van con todo ese tipo de pago 40, 50 si van es un tipo de movimientos sociales que están con la minera entonces podría solucionar cosas que eso que dicen perfectamente de los derechos de propiedad que se definía mejor si uno pudiera tener incluso acceso al subsuelo en el estado de concesiones por ti ah ya claro que tú seas el dueño del mineral sea el dueño del suelo y el subsuelo sea finalmente lo enrar o sea ahí está y nadie te va a salir con la de oye te vendí mi casa pero me he dado cuenta después de 5 años de que te la debí de más cara te das un oval pero eso en la teoría pasa mucho tú te das la licencia y después de 5 años digo y te acordé que debí darte un poco más por eso es que cuando las mineras hacen un proyecto el proyecto tiene que ser muy rentable muy rentable porque a poco que se te caiga un poquito el precio del mineral y la gente se te levante te puedes ir a hacer muy rápido por eso es que las mineras no se meten a sacar mineral así normal por eso es que ven la gueta ven que hay un producto pero no se meten a sacarlo porque dicen oye pero a poco que se me caiga un poquito el precio del mineral y a poco que esta gente se me ponga brava y yo me voy a dejar y tengo que seguir operando porque ya me sale o sea tengo las máquinas ancladas ahí por eso es que cuando las mineras se meten a hacer un proyecto tienen que ser muy rentables muy muy grandes sus márgenes tienen que ser muy grandes porque pueden perder rápidamente y por ese motivo tampoco ponen más industria o sea tampoco ponen plan no no se amarran claro la cosa es ya me dice es como que te dan el permiso y trata de sacar esto lo más rápido que puedas trata de sacar lo más rápido que puedas el mineral y ven y llévatelo y no generes valor ahí porque si te quedas aquí va a tener impuestos va a tener lo que tú decías que el impuesto desincentiva la generación de industria si claro el impuesto al final como al final el que no va a poder tratarlo es el último en la cadena productiva no te conviene estar en esa o te conviene estar o sea hacer esa cadena productiva en un lugar donde vas a estar seguro o sea voy a ser el último en la cadena productiva perdón el primero en la cadena productiva el primero en hacer estos microchips estas cositas muy específicas pero voy a ser en un lugar muy seguro ¿dónde lo están haciendo? China porque China es cierto que tiene un modelo socialista pero estás resguardado una seguridad pues sí claro estás resguardado o sea realmente tu inversión estará resguardada también te cuidan hasta que si quiere haber huelga tú le hablas como el Estado de Compañita claro es iónico ¿no? o sea un Estado socialista que cuida al sector privado para que nadie se le vaya a levantar además que bueno tiene que ser valor de algo que se le va a levantar eso creo que es más como fascista o así claro ya si nos ponemos por claro la práctica que es China más que comunista es como fascista además ellos han cuidado mucho esta relación con las inversiones los inversionistas ¿no? porque mejor haber leído que ellos tenían muchas conexiones con las inversiones con qué necesitan y el inversionista lo que te pedía era electricidad puertos carreteras eso es lo que necesito y es lo que China hacía ¿no? y China la tiene muy rápido y tiene la mano de obra que es muy barata ¿sabes? ¿quién tiene como aeropuerto? es que son tantos chinos que claro sin hablar malo pero son tantos chinos que en la práctica un chino más o sea ponen a la gente concesiones infrumanas porque se les mueren 10 a nosotros se nos mueren 10 millones de pernos es una catástrofe pero se les mueren 10 millones es un informado en realidad son tantos que en la práctica no lo sientes la mano de tu barata eso me ha recordado que de hecho como te habías escuchado la noticia de ese tiempo de que interno se iba a cerrar en el Perú pero bueno al final decidieron en China por lo que no no les ofreció mucha esa realidad si si claro es que la mil eso es nuestro convulsionado nuestro convulsionado la realidad política hace que nuestro nuestro país subamos es latinoamérica como hay que también latinoamérica tiene el mismo corte la misma tijera pero en latinoamérica chile chile y panamá chile, colombia un poquito panamá es que la ventaja es que cuando te comparas con venezuela siempre queda bonito aunque hace poco le cambiaron toda la normativa bachelet pero es que lo bueno de las chicas chilenas es que las chicas chilenas entienden de esto y dicen ok acá yo estoy recibiendo un problema pero se van y hacen digamos una suerte de lobby y tienen grupos políticos que hacen entender al gobierno lo que están buscando aplicado de repente no va a saltar en el stock y de repente se lo va a saltar o se genera alguna salida para poder seguir en el modelo porque en realidad lo que llegó al chile donde está es el modelo en el Perú no hemos entendido eso en el Perú no hemos entendido de que la privatización ayudó por eso es que algún loco todavía en el Congreso dice oye si creamos una empresa del stock bueno eso puede ser un llamado no sé acá nomás en el plazo Martín hay gente que dice oye y por qué mejor no lo hacen o sea si todavía tienes gente que todavía te dice ¿por qué no creamos una empresa del stock no entendiste nada o sea te ha pasado no pasaste penón tras la tecnología en mano no una empresa de una aerolínea no en chile porque no podríamos darnos una aerolínea que compita con lata por día había y ya salió estarán patas o sea ¿por qué no? ¿por qué lo proponen? en el Chile ya lo entendieron en Chile ya se dio cuenta que no pero sin embargo el peruano en general trata de pagar sencillamente no van a impuestos por el 70% o es informalidad o sea a pesar de que no cree que le digan que sí creen que necesitaban pero en la práctica no cree nada trata claro siempre trata de no porque si no pagan una cosa tiene que ver también con el tamaño pero también tiene que ver que no cree ese claro es cierto que hay mucha informalidad y eso es otra cosa que también se le critica para el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía no entiende que no es que vamos a tratar de engajerle economía para agravarla es que si le emerges desaparece hay mucho economía mucho de la economía informal es tráfico bueno si no es droga estás en contrabando y si en contrabando le merges no es que lo vas a agravar que lo vas a desaparecer entonces eso que tú dices que te va a generar más ingresos no lo vas a perder que lo vas a perder no es lo que siempre digo si por más que traigas un millón de soldados y te pones a todas las empresas a pagar impuestos o que tienes un cachaquito ahí lo más probable es que la gran mayoría de las empresas te vienen se vienen a los quiebres claro se desaparecen es como yo digo tú crees que si grabas al emolientero vale el Perú va a surgir no lo desapareces al emolientero en la práctica cuando tú lees cuando el banco es 1.50 lo vas a comprar va a producir menos ya no le vas a sustituir se va a lucrar ellos curan que por algo elige al emolientero no vamos a ser ricos no van a desaparecer al emolientero en la práctica porque sus costes no le van a dar además que eso es algo que escribí en República Liberal para empezar ya no darán ya claro o reducen o reducen la cantidad o reducen la calidad porque no te dan la ayuda pero de agua pero algo vas a reducir pero lo que decía es que el problema en entender la informalidad es que muchas veces se cree que la informalidad es mala porque no me da condiciones insalubres porque no es muy buena para el país porque no voy a estar pagando impuestos etc es que la informalidad atiende a un sector de la economía que si no existiera esa informalidad yo no podría acceder a eso o sea yo digo ok a los vendedores de gustos de gamarra los meto a un stand les aumento los costos tienen que subir el precio para pagarme los impuestos y para poder pagar el stand y a quien estoy desatendiendo a un pobre que no tiene para pagar esos costos extras o sea en la práctica no hoy generé más venta de usos generé que un pobre se quede sin uso porque no lo puede pagar la economía informal existe porque hay un mercado o una demanda que tiene que estar satisfecha y esa demanda no necesariamente va a poder pagar esos costos extras eso también se olvida el Estado los políticos lo que te dicen es que con ese impuesto adicional va a regresar claro pero cuando ya imaginemos que va a llegar pero va a llegar después de que 50 políticos le metieron la mano y no necesariamente va a llegar donde yo lo quiero va a llegar de repente porque el Estado que es el principal problema que invierte donde no necesariamente es la identificación o sea de repente la demanda dice que no uso y el Estado termina siendo polos porque como es una economía muy grande funciona como una muy grande al final cuando yo quiero determinar que es lo que necesita la persona ya cuando lleve es muy tarde una vez creo que la de Pacífico he hecho un estudio de que decía de estos programas de asistencia social que daban comida creo que era reclubano de 10 soles recaudados llegaba a 3 3 soles pero no estoy seguro o sea es algo que recuerdo porque también el Estado es un costo claro yo también les digo o sea póngase en el lado el proveedor del Estado no es lo mismo venderle un tardo de leche al gobierno regional que a Purimax que venderle un tardo de leche a usted porque usted le tiene que pagar ahí y yo para cobrarle al gobierno regional a Purimax tengo que mandar a una persona para que haga un seguimiento a papel para que repare los propios chocolates por ahí y para que me haga me lo empiezo y eso es un coste y eso lo tengo que meter en mi sistema de cosas porque no es lo mismo o sea el Estado nunca paga rápido y se demora y para hacer el concurso de la leche a la leche y para hacer el concurso de la leche por eso es que una leche por eso es que de repente una leche de gloria me costó 350 pero por qué la cotizaron a 520 para el Estado claro porque el Estado es un coste de 5 pero es tan burocrático que yo para cobrarle me devono mucho y estoy perdiendo finanzas eso es un coste de 5 o sea el dinero es un coste de 5 es algo que quería mencionar no sé hay otro punto que es el tema de cómo los impuestos también afectan a los que son los empleados yo he tratado en las veces y el resto de los humanos de los otros automotriz el año pasado más o menos que sucedió lo que es el tema del impuesto selectivo creo que se le llama ah ya que elevaron el impuesto y elevaron y hubo un impuesto al tema de autos de autos esto que generó eso generó que los autos dejaran de venderse en ese sentido hubo un golpe directo a lo que eran las comisiones de los vendedores en recursos humanos yo entrevisto a algunos vendedores y prácticamente lo que se dio fue una migración de vendedores que o sea las empresas tienen una comisión de 1% 2% otras de 7% otras de 11% otras de 20% y digamos los que tenían 4% que no eran lo que ya no les representaba los que se iban a los quieren irse a los de 7% los de 7% quieren irse a los de 11% los de 11% quieren irse a los de 20% y modificaste la estructura en la forma de venta y la cosa llegó a un punto tan grave que hay una empresa que se mencionaron bastante que era una empresa como se no es este maquinaria se llamaba que perdió el 90% de todo su cuerpo de trabajo justamente por ese impuesto y también tenía que estar junto a la ronda solamente claro porque está y además que empresas que personas son las que más se afectan con este impuesto o sea el que se puede comprar un Mercedes la verdad es que 10.000 dólares y 30.000 dólares más no le afecta o sea el que puede pagar un Mercedes se lo va a comprar con un ESC más alto o sin 10 ESC no hay costa ¿a quién le afecta? al que quería comprar su tax iba a empezar a ser independiente porque a él sí le subiste el precio y se te hace exacto y agradecer la economía claro porque el que se va a comprar porque dice vamos a desincentivar la compra sí pero ¿de quién? de repente el que quería un carro para poderse a trabajar en él y poder generar un desarrollo económico para su familia y poder tener socios económicos y poder intercambiar porque el que no quiere digo claro que si se iba a comprar un Ferrari se va a desincentivar porque ve que sube el precio un poquito porque si se puede comprar un Ferrari se va a comprar un Ferrari de todas formas el precio es lo que puede después de comprar un Ferrari lo último que ves es ese precio no te interesa porque tú lo que estás comprando con un Ferrari es lujo y la chefe pero lo que voy es que por el precio la reducción se va a aumentar claro porque vas a desaparecer una parte de tus ganancias lo estás dejando de vergar no solo es el empresario el que se va a comprar los empleados y al final eso es lo que decía la economía galeroscópica o sea pusiste un impuesto el empresario no lo pudo pagar lo tuvo que pagar el empleado porque iba a ganarme y el empleado que iba a pagar el empleado no lo quiso se movió y al final quien terminó pagando el empleado que se quedó sin trabajo y quienes son los afectados económicamente en la economía galeroscópica sus hijos que de repente tuvieron que salir de un colegio de un colegio de un estatal o de repente ya no pueden comprar determinadas cosas o de repente pensaban poner gas en su casa y ya no pueden terminar claro dejas de consumir porque perdiste esa es la verdadera afección que tiene un impuesto o sea podría decir claro maquinaria está quebrado sí pero también al final de la cadena productiva maquinaria de repente puede reestructurarse y salvar el negocio porque tiene espalda financiera si las empresas no cañeron si tienen que reducir su cuerpo laboral también precisamente para sobrevivir estas etapas difíciles ¿por qué? porque tienen espalda financiera o sea en las espalda duras nos cubrimos entre nosotros y tratamos de estar bien y veo cuando la cosa mejore vuelvo otra vez contacto a mis vendedores y vuelvo a vender pero un empleado puede hacer eso ¿qué tanto puedes decir como por esto? ¿a quién despido? con mis hijos le digo ¿sabes qué? o yo no hay para comer te voy a despedir o te voy a despedir o te voy a dar la casa de otro no, no puedo si tengo 5 hijos a mis hijos los me voy a quedar de comer efectivamente no los porros no al final del día hay alguien que no se puede deshacer de decir lo he sopeado esa es el 10% no, le llamas una fiebra destruye riqueza claro porque una cosa es que claro que tú vendías 10 y pasas a vender 5 a que tú vendías 5 y quiebre de lo que yo digo que ninguna el lugar de detrás que manejaba como 5 matas en todo el año 2018 ninguna logró ni siquiera la mítese suerte de los 10 autos que tienen que vender llegaban a 4 o 5 mensuales claro claro y quiénes se quedan los que bueno pueden asumir eso los que sus sigas saben cuya lo que necesitan para vivir está cubierto por esas ventas si no me toquilo buscar otro o si de repente ya no voy a vender auto de repente voy a vender otra cosa entonces ya modifiqué la estructura de venta de la estructura económica del país por ese puesto o sea él iba a vender autos y ahora termino vendiendo los pechos me hago repartidor porque gano más me hago transición con los pechos es una traslación ¿cuál es la teoría de la teoría de que si tú reduces las tasas de impuestos puedes ampliar tu negocio? la reconoción el ámbito de contribuyente si claro cuando reduzcas el impuesto vas a dejar más bolsillo en los empresarios que van a poder invertir o invertiremos el mismo negocio ampliándolo o invertir en otro negocio creando un nuevo negocio eso va a generar que otras personas más riqueza exactamente que compren otras cosas y como se compran otras cosas se generan otras empresas que también van a tributar entonces al final terminas claro recaudando más ¿cuál es el problema? en primera cuenta lo que le tienes que decir al Estado o sea en la práctica funciona ¿cuál es el problema? es que para que esto funcione toma un tiempo o sea no es que yo reduzca el impuesto y diga mañana ahí hay 5 empresas nuevas no toma un rato 3 o 4 años que de repente a los gobiernos no les gusta porque dicen ok yo estoy haciendo el ahorro para que el gobernante que viene en 5 años se lleve los créditos entonces no les gusta entonces tendrías que achicar el Estado esos 5 años y tendrías que achicar el Estado y el impuesto para mis amigos y de repente ya no voy a cobrar igual por las obres ni diezmos se convierte en 5% y eran de diez ese tipo de cosas que de repente no gustan tanto imagínate a Toledo dice en vez de 40 millones solamente 20 que se puede ocultar claro claro en realidad el político o sea el político al final del día es un ser humano y es antes de pensar en todos nosotros y es así mismo entonces dice oye ¿a quién van a aplaudir más? ¿a mí? o al presidente que viene a 5 años o sea que viene a 5 años no me gusta porque no he hablado a mí entonces no importa yo me endeudo pido préstamos con instituciones internacionales recaudo más veo la forma de quitar deducciones para que después pongo a sunar cual pitbull detrás de los empresarios recaudo todo lo que pongo y lo meto y la gente me va a quedar claro ¿quién va a estar preparado? el presidente que viene dentro de 5 años porque se puso una economía destruida porque sus propistas unan con los perros y votaron a las transnacionales de clase con las nacionales que están un poco secos ¿no? claro ¿algo así pasa en Argentina? algo así sobre todo esto sobre todo creo que eso pasa un poco aquí en el Perú o sea al final ahorita estamos con una economía casi parada y eso ha sido un poco por las malas decisiones de los presidentes anteriores o sea los Vizcarza van un poco de repente las malas decisiones de Yalta y Vizcarra encima de la Tierra muy bien claro y Vizcarra que está confundido eso no logramos pero Vizcarra que está confundido exactamente no sabe muy bien si vamos a luchar contra la corrupción sí pero aquí sobre todo contra la corrupción pero mejor tuviéramos encargados mejor tuviéramos puesto de Contraloría sería mejor o sea parece que no tiene muy claro claro el tema minero que es tan importante es su primer conciencia como de claro el problema es que también o sea que no se da cuenta y siempre les pongo un video de que cuando uno es la autoridad política tiene su palabra genera confianza entonces si vieron lo que hizo Mario Draghi cuando en la zona euro estaba comprometida por el tema de Grecia Mario Draghi sacó hay un video en Youtube que se puede ver donde uno lo busca Mario Draghi dijo se hará lo que sea necesario para salvar la zona euro y al día siguiente los monos de los países subieron porque la palabra del político vale mucho cuando Ricardo dice un día sí y el otro día no hacemos 100% de seguridad porque si el presidente no sabe para dónde va esto es tan peor esto es lo que decían ellos no saben toda nuestra coyuntura de que tenía PTK pero él estaba detrás y que lo sacábamos y que lo robé no ellos no saben eso y yo le dicen hay un presidente que no la tiene clara si él no la tiene clara mañana se le puede ocurrir que estatizar es la forma y para que vean las horas todo lo no lo va a funcionar los políticos generan confianza su palabra genera confianza en el mercado no digo que nosotros en el mercado y eso ¿cómo es que se podría lograr cambiar en el corto o mediano plazo la postura de Sunan o de las entidades que dirigen a la política fiscal? es un poco difícil que suya de su política porque Sunan su fin es la cauda ha sido creada para arreglar entonces ellos lo que hace es simplemente seguir con el entendimiento del Estado oye, quiero recoger se me está cayendo no tengo suficientes recursos para el año que viene recauda más su trabajo es recaudar como una asesinación su trabajo es matarlo entonces han sido creados para eso ¿entienden? ellos no están diciendo oye, ¿cómo voy a ayudar a la economía? ellos no van a cambiar de ese ambiente lo que pasa es que nuestros políticos tienen que entender de que Sunan tiene que el producto de la realidad olvidando un poco de lo que pienso que los productos no deberían existir tenemos que ya tenemos que ir con el producto ya, ok pero los políticos tienen que tener que la economía tienen que ser lo suficientemente bajos para que la economía sea desarrollable y que a la vez se pueda generar en la misma economía pero eso los políticos lo que piensan Sunan no, Sunan es un instrumento o sea, la gente la gente que estoy funcionando no es que no, como gente como nosotros que está ahí y que bueno es un trabajo y es un trabajo oye, si tú te hablas y te dicen voy a ti te vamos a pagar porque tú detectes inconsistencias y la declaración de la declaración de la empresa para que le podamos hacer un reparo y sacarle más reloj y chao y si no lo hago me voy a salir con el trabajo entonces el que tiene que cambiar el chip es el político porque es de repente el gobierno de turno el que dice vamos con todo o voy a aliviar un poco con nuestro congreso que puede generar más deducciones no puede hilar las deducciones son ideologías que está mal porque un político va a tener el poder de decirse a los que vieron eso es algo ese es el dilema de futuro liberal claro, ¿por qué no? o sea, ¿por qué un político tiene que tener mi dinero o mi decisión es de qué hacer yo con mi dinero? la gente no lo ve así ¿no? claro, no la gente no lo ve así no, no, no la gente no lo ve así es que en la pelu digamos como en el coche es un directo tampoco siente la gran mayoría que se paga el grueso el grueso de la recaudación es por ejemplo claro ese es el grueso y no vienen de repente esas poesas y te están quitando 18% o sea, si yo te dijera que vas a pagar 18% cada vez que vienes a comprar me la danías no pero estas pagan en cada relación pero en realidad de 5 y lo que le comentaba creo que eso lo tiró ¿quién es el que más sufre con el impuesto indirecto? el pobre porque ¿quién paga más IGB? ¿Los Rodríguez Pastor que para muy poquito tiempo en el Perú y pasa más la mayor parte de su tiempo en el extranjero o un pobre en el Perú? un pobre en el Perú paga más IGB porque tiene la mayor parte de su población en el Perú la gente que tiene mucho dinero pasa la mayor parte de su tiempo en el extranjero pagando el IVA o el IGB en el extranjero además que proporcionalmente ese 18% ese 20% de pagas de sus ingresos es muchísimo mayor claro exacto es diferente que tú teniendo 100 mil yo te quita 18% a que tú teniendo 100 yo te quita 18% a ti le duele más es lo que decía la preferencia temporal o sea tu renta determina tu preferencia temporal entre menos renta tengas tu preferencia temporal se va costando más entre más renta tengas tu preferencia temporal se va a gastar más porque tiene más al lado de la cierra al lado de la cierra es importantísimo ¿no? ¿está por mí? ¿alguna pregunta más? bueno respecto a todo eso tipo de eso y bueno si hubiera uno se asistió la profesión todo eso ¿cómo ven lo que es el tema de lo que es la educación y la salud en temas estimados para la manera más accesible? ¿cómo se mantendría? mira justo a usted en la o sea estaba un poquito igual o sea me di cuenta de que bueno en el extranjero o sea sí de todas maneras todos los pagamos impuestos pero pues una persona a la misma vez que una persona gana poco y de esa quita gana poco también todo eso entre todo lo que llega en el tema de presupuestos educación salud al final cuando el cobro también va a pagar poco y como será pues un 10-20% mientras todos los demás entre todas las más duras y medio que salgan hasta los más ricos le van a pagar como el 80% de todo lo que el salud de igual los servicios en salud en educación lo primero que tienes que ver es que la estructura de costos que tiene el estado para orientar educación y salud creo que es muy alta por ejemplo lo mismo que hace el estado que es llevar y hacer una escuela a algún lugar alejado lo podría hacer llevando una laptop y llevando otras escuelas 6.000 reducirías costos y podrías cubrir esta educación con menos dinero entonces no es necesariamente que el estado deje de evitar educación y salud va a hacer que la gente deje de estudiar o que la gente deje de vivir sanidad pero en sanidad ¿qué pasa? en sanidad la mayoría y eso es un estudiador mío de rayo la mayoría de enfermedades son más o menos estándar entonces de repente no es necesario que hayas un médico de repente hay una máquina que podría diagnosticar y recetar en el mismo acto sin necesidad de un médico y dejarías a los médicos para las cosas más complejas entonces reducirías costos de transacción y harías que una máquina de trabajo reduciendo el costo para la gente pobre para operaciones para cuestiones simples y dejarías a los médicos para cuestiones más complejas y donde claro evidentemente hay un interés que de repente le dice la filantrofía para que una persona se pueda ahorita eso es el tipo que recién está en desarrollo claro pero realmente claro el psicogén en el centro como vamos a ver el año que viene o sea en la práctica puede pasar ahora me acuerdo de hecho había visto un ejemplo de que decían que en las zonas pobres de África también se estaban abriendo así de bajo presupuesto total de que en cualquier negocio interesante dentro de los modelos para generar valor uno de ellos es reducir costos y en reducir costos hay muchas formas de hacerlo para que necesitas una estructura física necesitas un colegio físicamente necesitas un cemento y un ladrillo no puedes lograr un fin con un alanto un alanto no muy cara no puedes lograr un fin educativo si reducir esos costos yo le digo que hay estado tú me has dicho que yo imagínate que es el sistema de balas estaba tú necesitas que sea educación y a ti te cuesta 100 millones yo te lo puedo ofrecer por 10 millones el mismo nivel de educación luego me mides con exámenes con lo que quieras y yo lo hago bien lo mismo que se logró pero de otra forma lo mismo en la carretera yo quiero una carretera para poderme de Lima a Isma pero necesitas la carretera yo realmente puedo hacer un vuelo que sea más barato o de repente necesito movilizarme simplemente hago una reunión con hologramas y me reúne como si fuera en físico pero con hologramas no viajo y reduzco costos porque al final el negocio es reducir costos el negocio es lo que sabe como cualquier creación de negocio si en ti te dicen hay una persona con una necesidad tú no dices voy a necesitar una necesidad igual que todos mis competidores buscas una forma o innovando o reduciendo puedes reducir costos de forma creativa o puedes crear algo que no sé si eres yo te creas algo magnífico y me distrae la necesidad entonces se puede se puede reducir cosas de muchas formas solo que el Estado es muy duro haber diría al Estado que haga un sistema de educación bi-streaming no, para eso no es fácil hagamos un colegio además que el cemento es el 10 perfecto ¿alguno de los dos? listo gracias chicos muchísimas gracias David justamente esta reunión se enmarca dentro de las conferencias que ya durante más de un año se vino realizando por el centro de la institución republicana y este mes que conmemoramos Anthony Fisher la labor de Anthony Fisher en Inglaterra en Estados Unidos y finalmente en el mundo ha sido promover la creación de centros de investigación y difusión para hacer énfasis para hacer incidencia en profesionales políticos profesores a favor del mercado abierto esta idea de Fisher o el piloto de la Real Forza Bélgica inglesa quien después de la segunda guerra mundial frente a la experiencia de la expansión del comunismo y del fascismo que provocaron en gran parte esa desastrosa experiencia bélica con el altísimo costo de vidas y de destrucción de la capacidad productiva a nivel mundial lo llevó a consultar con Friedrich von Hayek cuál era la mejor forma de atajar esta destrucción del mundo de la economía y de la ciudad de Rio y la sugerencia de Hayek de no meterse en política lo que si no Anthony Fisher pensaba en esa momentura quizás tomando la rienda de la política se podría frenar esto y la idea de von Hayek fue crear instituciones que promovieran estas ideas para hacer impacto en la sociedad y como reflejo de esta los políticos como decía David hace un momento comenzar a cambiar el discurso y la praxis para permitir el progreso de los individuos y de los proyectos individuales reflejados en emprendimientos en empresas en inversiones es hacia allí hacia los los originos Milton Friedman definitivamente ha tenido un gran impacto en muchos países China es una de ellas que recogen justamente la promoción de la libertad económica y Antonio Escotado también a través de las libertades individuales de la experimentación en el desarrollo de las asociaciones libres y voluntarias en la búsqueda como diría la Revolución de Independencia Americana la búsqueda de la felicidad por los medios asequibles o inventados creados por la propia inventiva humana por lo tanto esta conferencia yo creo resume bastante bien a través del impacto de la fiscalidad estatal en la vida particular y la vida social este hilo conductor este hilo que une a estos tres grandes pensadores liberales y yo creo que el día de hoy con esa conferencia que nos ha dado David podemos tener justamente un aliento en este esfuerzo que nos ha dado unido todos nosotros y que esperamos también sea motivación para otros la actividad intelectual como la base fundamental de los cambios el intento de desarrollar a mayor nivel y en mayor escala el progreso social por eso quiero agradecerle nuevamente a David y quiero agradecer nuevamente a nuestros oficiadores y colaboradores Atlas Network IPL Libertad Estudios Estudiantes por Libertad Perú Arcadia Mediática que se ha compartido en la casita de las conferencias que hacemos muchísimas gracias a todos y a ustedes y al círculo de estudios Lufi Fomises de la Universidad de San Marcos y que hoy día se ha expandido a otras universidades como la UTEP la Clasifico tenemos miembros de varias universidades así que a todos muchísimas gracias y un fuerte aplauso nuevamente para la Universidad de San Marcos ¡Gracias!